No tengo oro ni plata, que ofrece a mi descendencia. No tengo oro ni plata, que ofrece a mi descendencia. No tengo oro ni plata, que ofrece a mi descendencia. Que ofrece a mi descendencia, más allá de tus recuerdos y tu bendita presencia. Solo tengo tu sonrisa con mi mejor herencia. Y a quien le importa el dinero, vaya si es rica mi gente, vaya si es rica mi gente. Por tener como patrona a la Virgen de la Tierra. ¡Aplausos! ¡Gracias! Y que no quepan las dudas, esto es de padres a hijos, y que no quepan las dudas, esto es de padres a hijos, y que no quepan las dudas, y que no quepan las dudas, el tesoro de tu nombre, aquí no se pierda nunca, y aquí por llamarse nieve, nieve se llama la luna. Y a quien le importa el dinero, vaya si es rica mi gente, vaya si es rica mi gente, por tener como patrona a la Virgen de las Nieves. A mí me enseñó mi abuela, como debíamos quererte. Cómo debíamos quererte, a mí me enseñó mi abuela, cómo debíamos quererte. Cómo debíamos quererte, que al pasar con tu patroquía, hay que saludarte siempre. No te olvides, piñonero, de tu Virgen de las Nieves. Y a quien le importa el dinero, vaya si es rica mi gente, vaya si es rica mi gente, por tener como patrona a la Virgen de las Nieves. Como todo tesoro, tiene un cofre que lo guarda. Tiene un cofre que lo guarda, como todo tesoro Tiene un cofre que lo guarda, como todo tesoro Tiene un cofre que lo guarda Tiene un cofre que lo guarda, tiene el campeón cofrecito Con olor a caranda, que guarda nieve de siempre Porque nieve su fragancia Y que no miento si digo, porque así ha sido de siempre Porque así ha sido de siempre Nadie quiere como el cambio a la vida ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Viva! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!